El día viernes 18 de marzo, la Comisión de Fiscales presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de seis personas implicadas en la paralización y no reinicio del funcionamiento de la planta de amoníaco y urea de bulo-bulo pertenecientes a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos desde noviembre del 2019. Hecho que causó un daño económico al Estado de aproximadamente ocho millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos treinta y dos dólares americanos por concepto de falta de producción, mantenimiento de equipos dañados, servicios de repuestos, personal, etcétera y reinicio de operaciones en estas condiciones deterioradas. La acusación formal fue presentada en contra del ex ministro de hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien fue declarado rebelde. El ex presidente YPFB, Erlan Javier Solís, también rebelde. Del ex vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Jorge Roberto Blancourt. Del ex gerente de industrialización de YPFB, Óscar Alberto Gutiér. Del ex director de la planta de amoníaco y uria de YPFB, Carlos Manuel II Vilar. Y del ex coordinador de la planta de amoníaco y uria de YPFB, Ibert Fernando Oliva. El ministerio público emitió la acusación formal sustentada con once pruebas testificales, setenta y tres pruebas documentales requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas y además se tiene ofrecida una prueba pericial de auditoría forense a desarrollarse por el Instituto de Investigaciones Forenses que concentre el total de daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios.